Estos actos que a mi parecer son unos actos de corrupción en los cuales tenemos involucrados autoridades del más alto nivel. Estoy hablando, señor periodista, sobre la empresa Yaxa, las urbanizaciones que ha construido, llámese las piedras de Buenavista, las viñas, una serie de actos irregulares, que ya como lo mencionó el defensor del pueblo cuando puso en denuncia, son actos que el defensor del pueblo consideró presuntos actos ilegales. En este caso es en Los Aquijes, concretamente. En el distrito. En el mandato, en el tiempo del alcalde Luis Visconte. Sí, que sean también, digamos, que continúan siendo propiciados estos actos irregulares, ilegales y de aparente corrupción. Es más, yo me atrevería a pensar, yo pienso que ya esto es como una organización criminal, porque no es posible que la actual alcaldesa y el señor Visconte, cuando fue alcalde, hayan tomado tantas actitudes, hayan emitido tantos documentos en forma irregular e ilegal, conforme también el defensor del pueblo lo ha denunciado, todos a favor de la empresa Yaxa. ¿Cuántas personas viven allí hasta ahora? El proyecto inicial de esta organización fue de 3.500 viviendas. Que viven allí, que están allí, que entre comillas, tienen todas las condiciones técnicas, normativas, que establece una construcción de este tipo de viviendas. Digamos entre comillas, porque como le digo, si entendemos que el fondo de vivienda me dice a mí que ellos entregan dinero sin verificar cómo están hechas las casas, que están hechas en condiciones antitécnicas. Las casas están hechas en forma antitécnica e irregular. Casi artesanal. Digamos que mucho más allá de lo que... de artesanal, lo que a mí me llama mucho la atención, señor periodista, es de que... Permítame, no es que yo lo diga yo, no es que solamente lo diga yo, sino que a razón de la... de que... de la denuncia que se promueva con el defensor del pueblo, el señor Visconte no tuvo otra alternativa que realizar inspecciones en muchas de las casas. ¿Qué dicen estos informes? En todas, se encuentra que la cimentación de la casa no cumple con los planos. Porque las casas deberían tener un metro de cimentación y tienen menos de la mitad. Entonces, en el informe A se ve claramente que es una infracción al Reglamento Nacional de Edificaciones, más allá de que también es un incumplimiento de los planos y que las casas deben ser demolidas porque según dice el informe, las casas ponen en riesgo la integridad de las personas que vivimos en esas casas. ¿Quiere decir que una casa construida en esas condiciones, con un sismo pequeño, con cualquier movimiento, somos en zonas sísmicas, se puede caer y puede matar a las personas que viven ahí? Es lo que deja dicho el propio subgerente de obras cuando hace los informes. De esa municipalidad, del tiempo de Luis Visconte. De Luis Visconte, pero... ¿Por qué tiene este informe minucioso, grande, técnico? ¿Qué hizo? Pues, después de esto tendría que haber ordenado la demolición de las casas. Sí. ¿Pero qué hizo? Simplemente lo archivó. Las razones por las cuales el señor Visconte hizo los informes fue por obligación, porque fue obligado por el defensor. Un informe del defensor del pueblo que lo pidió acá, acá lo tenemos también. Exacto. ¿Y qué pasa? No hizo nada. Después de este informe, lo que procede conforme al reglamento de aplicación de sanciones de la municipalidad es ordenar la demolición de esas casas. Es más, él debió verificar todas las casas, porque si es la mía y son estas 10 casas... 3.000 casas en estas condiciones y el señor Visconte no hizo nada. No, pues él simplemente... O sí, llevó este informe a Yacte y se lo pagaron. No, no, no. El señor Visconte hizo este informe para satisfacer las exigencias del defensor del pueblo y hizo esta resolución. Esta resolución número 074, donde el señor Visconte, a instancias de mi denuncia como figura que ve en el documento, según el señor Visconte dijo, voy a sancionar a la empresa Yacta por construir las casas que él ya había verificado, no cumplían ni con los planos de lo que la empresa ofreció, nos ofreció a nosotros y le ofreció a la municipalidad. A la municipalidad le dice, dame una licencia que yo voy a construir casas que para empezar van a tener un método de cementación. Cuando no lo cumple y se ven obligados en la municipalidad a realizar las primeras inspecciones, entonces el señor Visconte dice, voy a abrir un proceso y lo voy a sancionar a esa empresa. Ya, quedó en bravata. No, pues supongo que, no sé qué fin habrá tenido este papel. Si no he hecho nada y las casas siguen allí, quedó en bravata. Quedó en un grito abusivo, espectacular, una mentira. Creo en otra más de las falsedades y de los incumplimientos de función y de los presuntos actos de corrupción que podríamos decir, me podrían hacer, como me hacen pensar a mí, que esto ya era algo como una organización criminal, ¿no? Porque el hacer las cosas y luego el alcalde decir, yo te sanciono, pero nunca te sanciono. Yo verifico que tus casas están mal hechas, pero nunca las ordeno demoler. ¿Cuáles fueron los intereses personales de Visconte? Con este informe que no hizo nada, usted no se quedó tranquilo. Fue donde la actual alcaldesa, Hermelina Lejo. Señor, discúlpeme, pero si el señor Visconte no tendría ni siquiera, no debería, a mí parecer, ni siquiera tener la intención de volver a asumir la alcaldía del Distrito de Saquille, si lo que hizo fue, perdónenme un momento, no lo voy a decir yo, voy a decir las palabras que dijo el defensor del pueblo cuando denuncia. En su momento, dice el defensor que, gracias a las irregularidades cometidas por la empresa Yaxa, esta empresa ha recibido 38 millones de soles de fondo de vivienda y de techo propio en forma indebida. Eso dice por un lado, y por otro lado, en ese momento, dice que, acá están las palabras del defensor del pueblo, dice que de todo lo que él ha investigado, concluye que la municipalidad, a cargo del señor Luis Visconte, ha omitido y retardado el ejercicio de sus funciones, perjudicando a los propietarios de la organización Las Piedras de Buena Vista, que bordean, en aquel entonces, en aquel entonces, 700 familias. Entonces, yo me pregunto, o me gustaría preguntarle al señor Visconte, el cual nunca quiso hablar conmigo, el cual solamente se negaba y las cosas que hacía, las hacía por hacer porque nunca las cumplía, si ya afectó a 700 familias, que luego han sido más, porque la empresa, Yaxa, que también vende casas con el nombre de Inmobiliaria Yaurilla, vende con el nombre de Inmobiliaria Las Piedras A, porque una empresa cuando empieza a tener problemas, cambia de nombre, ¿no? Vale, a ver, ordenemos un poco. ¿Quiere ser alcalde otra vez de este tipo? Ese es otro tema, ¿no? Allá la población de Luis Visconte no creo que le dé confianza a un corrupto. ¿Qué le dice? ¿Usted fue de la alcaldesa actual, en Mendelejo, o sencillamente se quedó derrotado con este informe y dijo, ya, pues no hay justicia, ¿qué vamos a hacer? ¿Viviremos en esas casas? No, el tema pareciera que la señora ha seguido la misma actitud de la misma escuela, si de alguna manera se puede mencionar. Ah, por eso hizo reacción criminal en complicidad estos dos alcaldes. Lo que hizo el señor Luis Visconte como alcalde, todas estas irregularidades, estas casas sin ningún control, el no efectuar las órdenes de demolición, el permitir que siga recibiendo dinero del fondo del Estado en agravio del Estado peruano por su responsabilidad, la señora alcaldesa Melinda Alejo Coronado lo único que ha hecho durante estos cuatro años es llenarme a mí, de documentos que yo le envío y que nunca me contesta. Dentro de esos documentos, si son siete, ocho o diez veces que le digo, señora alcaldesa, soy un ciudadano y tengo el derecho de ser escuchado. En el caso de la señora Melinda, estamos preparando ya una denuncia para denunciarla por una presunta, por liderar una presunta organización criminal porque ella y sus gerentes y subgerentes emiten documentos de la forma más irregular. Entonces yo cansado de que ella no me quiera ni escuchar porque le pido múltiples veces y por documento que me escuche, no quiere. Estamos preparando ya la denuncia para denunciarla en la Fiscalía de Delitos Especiales que investiga este tema de corrupción y de asociaciones y visitas para delinquir porque todo lo que ella hace es permitir que esta empresa continúe y no contesta, no toma ninguna acción. ¿Y no tiene sanción penal también Luis Piscote por haber permitido, por haber tolerado, por haber alcahueteado este tipo de proyectos? Eso tendríamos que preguntarle en la Fiscalía porque en la Fiscalía tiene ahorita ya un caso en que le ha aperturado investigación al señor Piscote, no más que vamos a entender a los pobladores... Le está saliendo pelos también, no le hace caso. De momento lo más importante es que los pobladores de los aquíjes, creo mi estimado señor periodista, como no sabemos a veces cómo son las cosas, el señor Luis Piscote está siendo investigado por todas estas irregularidades en favor de la empresa Yacta, llamada Yaurilla S.A., llamada Las Piedras Guanabistas. Pero ¿qué pasa? Que mientras la Fiscalía no conmine en la investigación, él tiene la opción y digamos la poca vergüenza de volver a presentarse a ser alcalde. Me pregunto yo, señor Piscote, ¿es que usted pretende ser alcalde nuevamente para continuar favoreciendo empresas? Por eso yo particularmente no voto ni votaría nunca por el señor Luis Piscote Bravo con los antecedentes que tiene, pues vaya a engañar a otras personas, señor Luis Piscote. Según lo dice el defensor del pueblo, usted favoreció para que reciba dinero, usted emitió licencias indebidas y usted permitió todas estas irregularidades en contra de los pobladores de Yacta, como el que habla, hasta ese momento 700 familias. Ahora, ¿cuántas más sumarán? ¿O cuántas más pretende usted sumar? ¿Cuántos daños más quiere hacerle al distrito de Los Aquijes? ¿Cuántas irregularidades más piensa cometer? En enero del 2018 le dijeron, señor alcalde, a sus propios funcionarios, anúlese la licencia. ¿Usted la anuló? No. Es que usted no podía anular algo de una empresa que, como ya lo dijo el defensor del pueblo, usted solamente favoreció. Ok, muchas gracias, señor. Continuamos informando, ¿eh? Estamos pendientes de la resolución del trámite aquí en la Fiscalía y ojalá este elemento no salga electo. Muchas gracias. Lo dejo, yo le agradezco mucho y, señores del distrito de Los Aquijes, piensen bien por quién van a votar, particularmente por los pocos, los pocos, porque esto tendríamos que estar tres horas para yo decirle la tonelada de irregularidades. Voten por quien deban, no voten por alguien que ya nos demostró que no fue un buen alcalde, ya nos demostró. Darle una nueva oportunidad, pues, mejor démoner a alguien que pueda cumplir y que haga las cosas como deban, en favor de nosotros, no en contra de nosotros. Le agradezco mucho. Que te muestre una buena noche. Muchísimas gracias a usted.